Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Jason en El Salvador y este día adivinen dónde estamos, adivinen y pues nada más ni nada menos que nos vinimos otra vez más para el encuentro y decidimos venir a probar algo rico ya que teníamos hambre y dijimos por qué no pues es un buen día, una buena tarde, miren cómo está el cielo aparte parece que va a llover, se siente un clima ya rico como que si ya viene el agua así que nos vinimos a ver qué comíamos y acompáñennos en este vídeo donde les estaremos mostrando a dónde fuimos nos encontramos aquí en Búfalo, fuimos a comer estas deliciosas alitas y de todo así que acompáñennos hasta el final del vídeo para mostrarles y bueno pues ya estamos adentro de las instalaciones y obviamente nos dieron el menú pero no sabemos qué es lo que en realidad queremos comer creo que los tres Jason, papá y mamá queremos cosas diferentes así que vamos a ver aquí está el menú y dentro de poquito pues nos vamos a estar decidiendo a ver si son alitas, si nos decidimos por unos camarones, por unas papas, no sé, algo rico la verdad es que tenemos hambre y pues ahorita vamos a ver qué ordenamos amigos lo primero que ordenamos fue una rica bebida que es esta deliciosa limonada con fresa en realidad pensamos que la presentación era más pequeña pero miren qué grande está esto y estaba deliciosa así que pues no sé si se las recomiendo porque para gustos los colores y me pareció un poco demasiado ácida para esta ocasión pero estaba bastante refrescante Jason, Jason, ¿a ti qué te parece esta limonada? me parece bien, me parece muy bien ¿no sientes que está muy ácida? no, está muy dulce ¿a ti te gustó? ¿la recomiendas entonces? es que está muy dulce sí, ¿la recomiendas? sí, la recomiendo porque esta que pedimos está un poco ácida esta estaba todavía un poquito más ácida que la de fresa sí pero en realidad pues estaba refrescante y ahí está mi mamá aprobándola y me imagino que estaba muy buena y ahora sí vamos a comer como pueden ver yo me voy a comer unas alitas ajá, ¿y la salsa de cuál es? es barbacoa barbacoa y papas fritas y papas fritas y mi papá pidió como pollo es pollito como fajitas de pollo ajá y papitas y papas con ketchup y salsa de ajo creo que es la otra sí y la naranja no, no me acuerdo exactamente el nombre bueno Jason, dinos qué te parecieron estas alitas si las vas a recomendar o no este me parecieron buenas pero son más buenas las del campero te gustan más las del pollo campero sí, fíjense que me gustan más las del pollo campero porque tienen un sabor más bonito más diferente sí, más diferente bueno, como para gustos hay los colores y como no le estamos haciendo propaganda a ningún negocio Jason puede dar su opinión así que para ti Jason te quedas con las del campero pero y esto es esto es lo que pidió mi mamá quesadillas creo que lleva que llevaba adentro es una quesadilla de camarón de camarón con ajo con papas fritas ajá es una pasta de ajo y quecho lleva queso queso y unas papas las papas llevan tocino con queso con queso así que amigos esto ha sido lo que vinimos a comer el día de hoy espero les haya gustado este pequeño videíto y desde acá les damos y les dejamos un saludo siempre recuerden darle like a nuestros videos y suscribirse a nuestro canal para que YouTube les avise cuando yo subo a abrir nos vemos